¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya va a empezar la partida, gracias a Dios Así que vamos a poner... Ahí está, doble diamante Venga, dame más diamantes En serio me acaba de dar un... Por lo menos pantalones de diamante Siempre vienen bien Y aquí que tenemos... Comida, perfecto ¡Uf! Tenemos un hacha de diamante Bien, 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 bien Pues ya estamos, ¿no? 12 flechas también ¿Qué si nos toca? Un poquito de hilo Ah, hilo ya tenemos, pero no tenemos suficiente ¿Nos tocó el mismo mapa, en serio? ¡Pesadilla! Palitos, bien Un pico mejor Bueno No sirve para mucho, pero bueno Si sirve para algo, que sea para esto Ahí tenemos tres Más flechas Más hilo Y ya podemos hacernos un arco Así que vamos a buscar la mesa de crafteo Nadie nos viene por acá Nadie nos viene por el otro lado tampoco Están peleándose allá Así que vamos a ir a buscar Un poquito más de materiales Un poquito más de preparación Y nos vamos para allá Vamos a ir a... No sé qué le pasó a mi team Yo creo que... ¿Se murió mi team? Ah, sí, ya se murió Perfecto, claro que sí Con razón no lo veía Así que ya está muerto Así que veremos a ver qué se puede hacer Quedamos cinco Van a venir a por mí Probablemente, así que... Porque no sé qué hizo mi team Que se suicidó O abandonó la partida No lo sé No sé lo que hizo, pero bueno Tampoco es que estaba haciendo demasiado Así que... Tampoco es que me da mucha tristeza Ni nada Pero bueno Ponernos la hacha aquí Para reemplazar esta Que la vamos a usar Estos están dando de puños Ahí con todo el mundo Vamos a poner esto por aquí Hacemos una mesa de crafteo En la parte de arriba Y así no tenemos que estar Sube y baja, sube y baja Sube y baja Lo ponemos aquí Ponemos aquí Hacemos esto Un poquito de madera Palitos Hacemos un arco Perfecto Tenemos ahí gente subiendo Vamos a ver si... No, 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 no No lo dejaron Pero bueno Este que está aquí Puede que caiga A ver Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Pijín? Construyéndome por el lado A traición A ver ¿Ese está solo? Sí, me parece que ese es uno de los que está solo Vamos a coger también los bloques por aquí Está ciego, hijo mío Estás súper ciego A ver Está por ahí Tengo problemas al frente Tengo problemas al lado A ver cómo lo hacemos Cómo lo hacemos Temos que hacer Por lo menos matar a alguien Yo creo Bueno Fallé Pero bueno Lo intentamos Queda este que está solo allí Queda este en el medio Hasta que no me deshaga De este que está aquí Que es una pesadilla de persona ¿Al fallé? ¿En serio? ¿Cuán lejos estoy? Ahí leí Ahí leí Fue un tiro de advertencia, ¿no? Fue un tiro de Cuidado, hijo mío Porque te la llevas en la boca Ahí Un poquito más alto Un poquito más alto No, tiene team Tiene team Uf Pues me acabo de meter en un lío Más grande de lo que yo esperaba Porque este tiene team Y yo no tengo team Este es un team Y aquello en el medio Es un team A ver cómo hacemos esto Tengo que empezar a construir A la de ya Así que Vamos a ver si Venga Tíralo Ok, ok, ok Perfecto Fallamos Pero este no lo vamos a fallar Este lo vamos a tirar Ahí ya tenemos otro team Vamos a tener que movernos De esta isla A la de ya Así que A ver si tiramos a alguien Mira, aquí hay alguien También construyendo No nos vamos a meter Con ese que está en el medio Porque Como le den instinto asesino Nos va a matar De seguro Vamos A ver si podemos Uf Casi, casi, casi A ver Vamos a empezar a construir Un poquito No demasiado Porque sé que El vecino de al lado Tiene flechas Hola ¿Qué te crees? Que no te veo Tenemos un vecino al frente También Tenemos Otro más por acá Lo bueno es que Estamos casi todos solos Menos Bueno, no Son dos team de dos Que es este team de aquí Hola Hola ¿Me vas a tirar la flecha? Hostia Que viaja más rápido De lo que esperaba Tenemos cuatro diamantes Podríamos hacernos unas potitas Mira que chulitas Perfecto Y tenemos tres Pero no es suficiente Ok, tenemos ese team ahí al frente Vamos a intentar Es que me tienen súper velado Me tienen Cada vez que construyo un bloque Me velan Pero bueno Si podemos llegar hasta acá Podemos hacer una plataforma Un poquito mejor Vamos a coger más bloques De aquí Más Ok, perfecto Cogemos más de acá Uf Que partida Este me está dando estrés ya 22 bloquesillos Ahí se desconectó alguien más Queda aquel amigo Por allá Solito Que se yo Por si las Por si cae Por si cuela, ¿no? ¡Lol! ¿En serio? ¡Lol! Soy el Legolas de la partida Ya lo saben Ya lo saben todo el mundo ¡Qué tiraco le acabo de pegar En toda la cara! Otro más Otro más Y ya se pone nervioso el amigo Quedan tres equipos Queda este team de dos Y otro team Que está por allá El que está solito por allá Construyendo Me sus este Que está por aquí Se están yendo Del lado mío Lo cual Siempre es bueno Porque así me dan Un periquecito de construir No creo que tengan La misma suerte Que yo del disparo Que acabo de hacer Pero bueno Puedo ir a reapiñar Por aquí A ver Ahí está construido Para el medio ¿Construido? ¿Construido? Sí, se hizo construido Estoy un poco retrasado hoy Así que No me lo tomo en cuenta Mientras el del medio No se dé cuenta Que le estamos construyendo Pecherita de Oh, perfecto Eso sí Ahora evitar caerme Es lo más importante No vamos a matar El del medio Porque mi preocupación Es que como lo matemos Nos vamos a tener Que enfrentar A un team de dos Y no es plan De enfrentarme A un team de dos Tengo que echar para atrás Porque Probablemente El que está en el medio Ya me vio Porque tuvo que venir Al cofre Así que Vamos a ver si Uh, perfecto Están peleando ya Y este cofre Ya está listo Así que vamos a coger Manzanitas No, no, no No, no, no No, no Ahí está No, me mata el veneno Me mata el veneno Me mata el veneno No, no, no No me esperaba Que se fuese a matar A todo el team Esa es la última ¿No? ¿Se acabó la partida? Sí, se acabó la partida Bueno chicos Vamos a otra partida Vamos a ver Qué tal se nos da Esta partida Ya vieron El increíble tiro Que acaba de hacer Totalmente de suerte Pero bueno Así que vamos a jugar Una partidita más A ver qué tal se nos da Para los que no se preguntan Esto es en el servidor Hive Vamos a ver Cogemos todo esto Vamos a ir a por el cofre Yo siempre voy directo A por el cofre Porque mi amigo Siempre se le olvida Y no me gusta Que se le olviden las cosas ¿Antorchas? ¿Por qué alguien Quería una antorcha En este Un antorcha Perdón En este mapa Mira, 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 mira Más diamantitos Vamos para allá Hostia Hay una bruja Un enderman No sé lo que es A ver Tres Ya con esto Nos podemos hacer A ver Cogemos esto por aquí ¿Qué tenemos por aquí? ¿Botas? Botas Perfecto Siempre es buena Las botas Y vamos a echar Un vistecito al cofre Otras botas Que se las vamos a dar A mi compañero Porque él no tiene Y vamos a quitar Esto por aquí Otras botas Perfecto Si lo haces con esto Avanzas más Se las damos A nuestro compañero Porque ya nosotros Tenemos todo esto A ver Toma Botitas de diamante Te las acabo de tirar Otras botas más ¿En serio? Toma amigo Toma, toma, toma Botas de diamante Te las tiré Ahí las cogió No sé si se dio cuenta Pero creo que las cogió Vamos a subir Porque estamos los dos abajo Y no sabemos si tenemos Un rusher al lado No, no hay rusher Perfecto Tenemos para hacernos Si, tenemos para hacernos Vamos a hacernos una mesa De crafteo Lo primero Porque vamos a hacer Un montón de cosas Empezando por Venir aquí Vamos a craftearnos Primero una espadita Buena Decentita De Ahí está Una hacha Buena Perdón Y después nos vamos a craftear Un arco No puedo craftearme dos Pero bueno Uno está bien Al menos por ahora Nuestro compañero Está buscando La comida La Perdón La ¿Cómo se llama esto? Madera Así que vamos a ver Si Tenemos dos flechas También Bien que no es mucho Pero Nos da para sobrevivir Alguito Vamos a ver si conseguimos Algo más Quizás Mira, mira, mira Yo no te diría De ir al medio todavía Amigo Pero si tú quieres ir al medio Te acompaño Ni modo ¿Cuánto tenemos? Un diamantito ¿Qué haces? Uh, pantalones Pantalones de diamante Permante que pierdo Más diamantitos Y No me digas que se cayó Ah, no Está ahí Uf, qué susto ¿Hace loco? Ya tengo, ya tengo ¿No ves? Lo malo de eso es que explota Hay que tener cuidado Porque Los amarillos explotan Y no tengo ganas De que me toque Nada de eso Uh, consiguió un corazón extra Vamos para No necesitamos nada de eso Vámonos ya, por favor Lo malo es que Como no puedo Ah, mira Ya le he empezado Hasta construir y todo Mira, mira, mira Espera, espera, espera Lo tiré No, no Está bien Jugamos un poco Con el tiempo Hacemos que se caiga Manzanita de oro Bien No, 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 no Kriper, 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 Kriper Uf Ok, ok, ok Tenemos nadie por ahí Tenemos a alguien por acá Tenemos un team Que por lo menos Se sabe Sabe lo que se hace Así que Vamos a tener cuidado por aquí Evitar caernos No, 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 no Cuidado que te la comes Tiene un flechazo Él ni cuenta se dio Que le dieron un flechazo Me parece Pero su team Falleció Así que Nunca es una buena idea Amigo mío Cruza Al pasillo Otro más Y otro más ¿No? Dos que tiro Con flechas Y se van Para su isla Váyanse todos Los dos Se van Largo de mi isla Cuidado 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 Lo protegemos un poco Para que Se me están acabando Las flechas Amigo Así que más vale Que tengas un plan Para llegar hasta allá Quedan cuatro Digo, quedamos siete todavía Así que Quedan esos dos ahí Intentando hacer un team Uff, me quedé corto Pero bueno Este va a estar Este va a campear La isla completa aquí Así que Vamos a ver si tenemos Un poco de suerte Y causamos un poquito De discordia Entre esta gente ¿Qué haces? ¿Qué haces campero? ¿No te da vergüenza Estar campeando En tu isla? Ah, lo mato Lo mato Si no lo mato Casi lo mato Vámonos Vamos, vamos Vamos a tomarnos Una manzanita Y vamos a por él Cuidado, cuidado Cuidado amigo Que no te puedo cubrir Desde ahí ¿Dónde vas asomando El hocico por ahí Como si fueras un desgraciado? Uff, casi lo tiro A ver, queda Hay un team En el medio también Que ese es el que Me preocupa más ¿Este sigue cogiendo Pociones y cosas? Mierda ¿Me quedé sin flechas? Me quedé sin flechas Bueno, se acabó esto Ah, compañero Compañero Eh, por favor dime Que no te fuiste al medio Sí, que sí Que se fue al medio Que se fue al medio Que se fue al medio Vamos a ayudar Vamos a ayudarle Espera, espera, espera Ya vamos, ya vamos Ya vamos, ya vamos Amigo, espera Que soy yo Que soy yo Pero tú no eras De team Pero tú no eras Mi team Ah no, el otro Era el team Perfecto, pues claro Que sí, me mataron Así como Así como el que no quiere La cosa Me mataron A ver, a ver Pues bueno chicos Lo vamos a ver por aquí Tres partiditas Uno Buenos tiros Ya estoy empezando A practicar otra vez Con el arco Yeah, por lo menos Espero que no ha sido Vistorias Estamos bastante cerca De una victoria Que vamos a segundo lugar En una, pero bueno Espero que les haya gustado Las partidas Si tienen algún consejo Para mejorar La manera en la que juego Skywars Me lo dejan saber En los comentarios chicos Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!